Sigo extrañando tu cariño, después de tanto haber tenido Hoy me quedas en el olvido, no soy tu amor, no solo estoy Soy sin ti lo que he quedado, soy triste y abandonado Regresa pronto a mi lado, hoy estoy desenterado Soy tu amor, llorando, llorando, llorando Llorando por la gata que se fue, llorando, llorando, llorando Llorando por esa mujer Aquí apenas va empezando la fiesta Llorando por la gata que se fue, llorando, llorando, llorando ¿Cómo se escucha un salido de los niños? A bailar un ritmo en la guía A los dedos, a los dedos, a los dedos, a los dedos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno aquí andamos en la fiesta del primo Aquí están las tortillas Esta es barbacoa Esta es barbacoa Aquí el debate del primo Aquí con este DJ que se avienta puros enamorados Unas palabras Eli ¿Estás feliz? Estoy feliz Y ya sé qué hacer Ya lo amarré Como el día de hoy ¿Primo? ¿Estás feliz o qué? Yo ya 100% ¡Sontento! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está ¡Gracias! 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 ¿Quieres que me haga el piso? ¿Quieres que le haga mi muestra? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!